La delegada del Gobierno de Madrid, Concepción de Causa, ha dado cuenta hoy de los últimos datos ofrecidos por el Ministerio del Interior sobre criminalidad en el municipio. Estos datos acreditan una mejora general en los índices de infracciones y criminalidad, especialmente en determinados supuestos. El descenso más destacable se produce en los robos con fuerza en domicilios, donde se ha registrado un descenso del 38% respecto al año anterior, así como en un 30% en el tráfico de drogas. También han disminuido los robos de vehículos. Tanto la delegada como el alcalde David Pérez han felicitado a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado por estos resultados y por toda la labor coordinada que se realiza en la localidad. El alcalde de Alcorcón, David Pérez, ha destacado que la colaboración entre los diferentes efectivos que desarrollan su trabajo en Alcorcón, es esencial para reflejar esos buenos datos que sitúan a la ciudad entre las más seguras de la Comunidad de Madrid. Asimismo, la Junta Local de Seguridad ha abordado el dispositivo de seguridad de la cabalgata de Reyes y de las fiestas navideñas en la ciudad, en el que han participado Policía Municipal, Nacional, Bomberos, Protección Civil, con la colaboración de Guardia Civil, Delegación de Gobierno y Comunidad de Madrid.